Bienvenidos a su mundo Bevo World Forma parte de los casi 2 millones de suscriptores Activa la campana y dale su cubina Disfríjame la canción No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mi No le conozco a Mora Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un noce que yo me muero de ganas No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mi No le conozco a Mora Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Donde quiera que pase le pone la orden de protección Aunque es una amenaza Si la tiene a toda pa' la opresión No se da cuenta que yo me muero de ganas No se da cuenta que yo me muero de ganas No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mi No le conozco a Mora Siempre anda sola No se da cuenta que yo me muero de ganas No se da cuenta que yo me muero de ganas No se da cuenta que yo me muero de ganas No se da cuenta que yo me muero de ganas No se da cuenta que yo me muero de ganas No se da cuenta que yo me muero de ganas Cuando sale pa' la calle, tiene así cala Tiene un no sé que yo me muero de ganar Oh, 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 jaja El Negrito Paro, Ozuna, ay, ay Dimo Lo D-Y Hay Akimiko, los legendarios Hay music, hay flow Levante, dile Yo muero ya a su ojo